El torneo Soccer Iquique 2019 se comenzó a jugar el pasado 10 de enero, en el complejo del Parque Comunal Alejandro Soria Varas, culminando este miércoles con la entrega de los trofeos a los equipos vencedores, campeones y vicecampeones. Comenzamos con el presidente del club organizador Rubén Pedraza, mientras se realizaban las finales en las diferentes categorías en competencia. Para nadie ha sido fácil ganar un encuentro y sobre todo ahora que estamos en finales, menos. Casi todos los partidos de finales que han habido desde la mañana, todos han sido por penales. Eso te indica que realmente la competencia ya está a un buen nivel. Así que eso me deja satisfecho como organizador. Le preguntamos si las delegaciones participantes se fueron conformes por la organización y por el desarrollo de los encuentros. Sí, porque también igual, por ejemplo, Amistad Perú sacó puesto. Lamentablemente a los bolivianos no les fue bien, pero a los peruanos les ha ido bien. Entonces han sacado ahí sus lugares también y se han satisfecho. Hemos cooperado con ellos en todas las instancias que nos han pedido. Y así que, porque a veces en otras partes, cuando tú sales, el recibimiento no es tan bueno y pasan cosas. Acá no, acá tenemos que demostrar que como iquiqueños, ¿cierto? Somos cariñosos, somos solidarios con lo que ellos nos piden asistencia y se las hemos dado. Además, tuvo palabras de agradecimiento para el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, para la municipalidad, para el consejo municipal, para Comudepi, entre otros. Tengo que darle las gracias, por supuesto, al alcalde Mauricio Soria, porque como sea, aún con dificultad, yo sé que hubieron de por medio, pero él siempre nos está facilitando el albergue, nos está facilitando colchones para poder recibir a la gente que viene de afuera. El recinto, a la Comudepi, también a su, ¿cómo se llama?, a su gerente general, Oscar Valenzuela, ¿cierto? Y en fin, toda la gente de trabajo de acá también que está acá, don Hugo Salomón, también aquí, amistador del recinto. Todos lo han cooperado para que esto resulte con éxito. Y eso no se puede dejar a un lado, se tiene que agradecer. Al final, los campeones del Soccer Iquique 2019 en las diferentes series, categorías fueron. Categoría Semillita, Real Iquique, Serie Premini, Rojita Iquique, Cadetes, Ramón Estai. En la Serie Perecas, Real Iquique y en Junior, Sueños de Guerrero de la Ciudad de Antofagasta.